He recibido en el día de hoy el informe del señor Contralor dando respuesta a las preguntas hechas para el debate la semana entrante. Pues la verdad que es una información que no es fácil de entenderla porque habla de las entidades, habla de los números de procesos, pero no sé a qué se refieren los procesos. No sé qué está investigando el Contralor de cada una de las entidades. Encuentro aquí hasta 10 investigaciones de una sala de entidades, pero no sé de qué se trata, si es de algún contrato, si es de algún manejo, no sé qué pasará. Entonces, muy difícil obviamente poder realizar un debate posterior a los funcionarios cuando no se entiende la información precisa. Desde luego que esperamos de que el Contralor en su presentación, pues aonde en esta información, sea más explícito y diga a qué se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque es que yo he presentado muchas quejas a la Contraloría y quisiera saber, por ejemplo, qué pasó con la investigación del contrato de los túneles San Antonio-Los Ciruelos, donde dejaron hace como ocho años una planta de tratamiento por allá botada en el monte, donde contrataron a hacer una planta de tratamiento donde no existía lote para que la hicieran en el aire. ¿Qué pasó con eso y qué investigación se dio? Yo denuncié aquí en alguna oportunidad el tema de Bosque Largo en un terreno y reclamé de que hubo una sentencia fiscal por más de 1.200 millones de pesos. ¿Dónde está la recuperación de ese dinero? ¿Qué pasó? Esos eran los temas que yo quería, por supuesto, tener de primera mano a la Contraloría para poder preguntarle a los funcionarios qué ha sucedido al responsable de cada cartera para poder hacer el debate de control político, pero obviamente no sabemos. Sin embargo, pues el Contralor mandó el informe y vamos a estudiarlo puntualmente, pero tal como he visto superficialmente, con este ingrediente no tengo elementos para hacer debates de control político a los funcionarios. y me toca que rebúscame los cuestionarios por la parte, esperar que venga el Contralor a explicar y por supuesto cada uno de los concejales tendrá el insumo de acuerdo como lo explique el Contralor.